¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se está pidiendo? ¿Qué es lo que se está pidiendo? ¡Apuntan de este... ¡Nos viendo este video! ¡Gracias! 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 No sé si puedo L ¿Qué talógただ un pez? ¿Quién es? ¿A quién eres? ¿Qué tal de allí, si con uno a quien le ves con manos ve la visita ¿Qué es lo que les dice? No, estáis la verdad. Es un hombre no es normal. No sé si me entiendes lo que me entiendes. ¿Pero qué ha dicho este tipo? ¿No entiendes? ¿Por qué no te mataron las personas? ¿Por qué nos vamos a hacer un desastre? Sí, miro. ¿Verdad que hablamos sobre esto? ¿Qué pasa con el trabajo? Sí, sí. Es una vez que me diga que lo que haces con alguien es tan fácil. Tienes que te entiendes que el tiempo después de que alguien se va a ir a la casa. Creo que lo que le pido es muy fácil. ¡Mustíquen! ¡Mustíquen! Luego... Luego te voy a dar un trabajo para la vida. No, 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 no hay diferencia. y Como el chambio. Ayua. Nuestro y tu relaciones, tu mensaje y tu mensaje. Y tu mensaje de todo el mundo. Mejor de tu te interesa conmigo. No me importa si eres mi, ¿qué es lo que te interesa? Soy Mustafa el-Husseini. ¿Quién eres? ¡Ena! ¡Ena tío! Espera, mi caballero. ¿Qué es eso? Yo soy un momento básico Yo soy un bícero Si nos quedamos conmigo, nos aseguramos que nos ayudamos a la acción Y si nos quedamos con una gran cantidad de cosas Y si nos quedamos con todo el mundo, todos los que nos ayudamos a trabajar Y si nos quedamos conmigo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.